Se acerca la Navidad y con ella un montón de manjares deliciosos que llevamos casi un año esperando por comer. Natilla, buñuelos, dulces, tamales, pan de pascua, hay un montón de cosas deliciosas que solamente hay en esta Navidad. Pero por otro lado, durante todo el embarazo te repetimos siempre que debes evitar el exceso de peso para evitar problemas como la diabetes gestacional o la preeclampsia. Entonces, ¿qué hacer? En este video te doy tres recomendaciones para que puedas disfrutar de estos antojos navideños. Tranquila y no se vuelvan el próximo año un dolor de cabeza los excesos que cometiste ahora en diciembre. Hola, hola, bienvenida a Maternar.co. Soy Paola Pimiento, enfermera, máster en enfermería obstétrica y fundadora de Maternar.co. Como sé que no te quieres perder ninguno de los videos que vamos a seguir montando aquí en nuestro canal, da clic aquí en la esquina para que te suscribas y te avisemos cada vez que subamos nuevo contenido. Primero, ten mucho cuidado con los dulces. Natilla, dulce de piña y lechosa, manjar blanco, galletitas navideñas, todas esas cosas dulces que son súper antojables en Navidad. Pero que si las consumes en exceso puede aumentar el riesgo de que tengas aumento de peso excesivo, lo que podría llevar a aumentar también el riesgo de una diabetes gestacional, que es el aumento de los niveles de azúcar en tu sangre. Y a la vez, la diabetes gestacional puede llevar también a aumentar el riesgo de tener una preeclampsia, que es el aumento de la presión arterial durante el embarazo. Estas son dos de las principales patologías que vamos y queremos siempre evitar en el embarazo. Por eso puedes consumir dulce, no hay ningún problema, son deliciosos, pero el problema es el exceso. Si vas a comer un pedacito de natilla, pues que sea solo un pedacito, no tienes que comerte toda la bandeja de natilla ni todos los días. Es como si fuera un antojo. Realmente puedes comerlos, no hay ningún riesgo como tal para la salud. Si te comes una porción pequeña o si solamente lo haces de vez en cuando. Segundo, no consumas carnes crudas o poco cocidas. Capón, cerdo, pavo, tamal, estas carnes las puedes consumir ya que el riesgo no está en la proteína como tal que te estés comiendo, sino en la cocción con la que te consumes esa proteína. Siempre y cuando sean carnes completamente cocidas o completamente asadas o al horno, pero cuya cocción sea completa, no hay ningún problema con que las consumas en el embarazo. El problema es que consumas, por ejemplo, alimentos ahumados o crudos, así que el jamón serrano en esta navidad no sería una opción para ti. Tercera recomendación, cero alcohol. Durante el embarazo no hay dosis segura ni cantidad segura de alcohol que puedas consumir, ya que la placenta que hace una actividad realmente y una función maravillosa, pues no es capaz de filtrar el alcohol. Filtra otras cosas que por eso evita muchos riesgos para tu bebé, pero el alcohol no es una de ellas, por lo que el alcohol que tú consumas va a pasar directamente por la sangre de tu placenta hacia tu bebé y puede realmente ser neurotóxico y generar bastantes complicaciones en tu recién nacido. Por eso, en el embarazo pues no es una opción hacer ni el brindis con champaña, ni el vino, ni una cerveza, ni una copa, ni media de un sorbo, nada. Cero alcohol en esta navidad. Ya cuando empieces a amamantar ya se puede hacer otra cosa y ya es otra historia, pero por lo menos en el embarazo no lo debes consumir. ¿Tienes alguna otra duda sobre algún alimento que no debas consumir en el embarazo en esta navidad? Recuerda que todo lo contestamos en los comentarios. Y no olvides entonces suscribirte y compartir este vídeo. De seguro muchas mamás están preocupadas ahorita sobre qué van a hacer en navidad. Un abrazo y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!